CNC Noticias Secretaría de Salud Departamental adelantó convenios con hospitales de tercer nivel al interior de este país todo con el objetivo de agilizar los trámites de remisión de los pacientes que van desde este departamento La Secretaría de Salud Departamental en el propósito de mejorar la atención para los pacientes que han de ser remitidos a los centros asistenciales de tercer nivel acaba de adelantar el proceso de contratación con el Hospital General de Medellín la IPS Universitaria y la Clínica Panamericana Así lo señaló la responsable de esta Secretaría, Dani Mercedes Moreno Córdoba La situación de traslado de los pacientes se ha venido haciendo de forma regular pero en estos momentos tenemos inconveniente que tenemos tres pacienticos para remitir, trasladar y no nos ha sido posible de ayer o hoy En estos momentos nosotros tenemos ya contratada la red, tenemos servicio en el general en la IPS Universitaria y en urgencia nos reciben en Clínica Panamericana y otras clínicas La funcionaria aseguró que hasta la semana anterior se venían presentando algunas dificultades por lo tanto la contratación impedía el proceso de traslado de algunos pacientes Anteriormente si era difícil por la falta de la red pero ya contratada la red hemos mejorado en ese sentido O sea, hemos hecho un gran esfuerzo Ayer fue que, de ayer hoy que se nos ha presentado pues tres pacientes hace rato no teníamos esa congestión pero la Secretaría de Salud Departamental está haciendo todas las gestiones y trámites necesarios para hacerlo El promedio diario de remitidos, según lo señaló la Secretaría de Salud es de un paciente por día Un hombre desesperado denuncia que nadie quiere darle empleo en Quito El señor José Andrés Pino llegó hasta el canal CNC para mostrar la situación de vida que hoy está padeciendo en materia económica porque no consigue trabajo en ninguna parte de la ciudad de Quito a pesar de que ha estado buscando empleo en distintos lugares de la ciudad Mi problema mío es que soy una persona noble, trabajador de oficios varios He llevado documentos en algunas obras de construcción aquí en Quito, en el aeropuerto y por el lado de Minercol obras del gobierno y soy rechazado, no me dan empleo y entonces yo soy una persona que presté mi servicio militar al Estado de Colombia Mi número de libreta es 7940-096 cuarto contingente 79 provocional fusilero y entonces tengo una persona muy especial en conducto que es enferma que se llama Cruzita ella es Cieguita y es lo que yo también más quiero en mi vida también mi querida madre Massima Andrea Benite y un hijo que me llama Jordan Andrés sin trabajo como he pedido empleo les ruego que me den una, dos, tres semanas o una quincena de trabajo y me niegan lleven documentos y reciben a otras personas entonces me siento afligido Don José comentó que su situación es tan crítica que hoy lo quieren despojar del lugar donde hace ocho años viene viviendo y tiene algunos familiares que quiere mucho y quiere tenerlos a su lado pero por falta de recursos económicos no los ha traído En Villasandra, aquí en Quibdó, tengo un lugar que trabajé más de ocho años y han querido despojarme de mis tierras un señor que va a melantarme con pistola, con su familia, machete me nombra mi madre, me nombra que la ley, también es hijo de tantas y esa persona me amenaza a quemarme mi casa y yo me siento angustiado porque ya no resisto más mis ocho años de lucha que muchas personas me distinguen y me han visto trabajando aquí en Quibdó soy una persona noble y yo le pido a la ley que no porque ellos tengan dinero la ley le dé oído a aquellos que no más tienen plata yo fui soldado y tengo derecho a ser escuchados por las leyes pero aquí en el Chocó se ve injusticia como lo dicen otros países al pobre no caerle pero las casas que dice el gobierno para entregar a los pobres nunca se las damos y a veces me subo a las bucetas a pedir una limosna que me lleven a rozar que soy una persona noble que no quiero coger los bienes de otra persona algunos se burlan y otros me aprecian me dicen Dios lo bendiga las mismas autoridades me dicen ayúdese no tenemos derecho de tenerlo porque usted es una persona que fue soldado y es trabajador que no hemos visto que trabaja pero me niegan mi construcción me niegan la construcción que yo trabaje honestamente para sobrevivir y Dios no está de acuerdo con la injusticia que se ve con nosotros los pobres en muchos lugares envió un número de teléfono a las personas que quieran colaborar con su situación comunicarse con él mi número es 3 1 2 2 8 5 0 9 7 2 José Andrés Pino Benítez Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios CNC Noticias Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias El ingeniero Mauricio Castillo dijo a CNC Noticias que los trabajos que vienen realizando en el departamento del Chocó avanzan de manera significativa en el San Juan y en Quintó Si, venimos avanzando pues a pasos agigantados en nuestros proyectos acá en el municipio de Quintó el cual llevamos un 63% de avance en obra y en los municipios del San Juan Isminatado, Unión Panamericana y Condoto en el cual tenemos un 78% de avance estamos ya próximos a iniciar servicio hemos tenido una serie de demoras en este pues la Comisión Reguladora de Energía y Gas aún no ha otorgado las tarifas y por el tema de las ayudas nos ha retrasado un poco el cronograma pero sin embargo aspiramos a que en el San Juan finalizando septiembre y acá en Quintó iniciando octubre podamos dar el servicio Gracias a una solicitud hecha por el Consejo se reunió con los concejales para dar un informe y aclarar algunas dudas sobre los trabajos que viene realizando la empresa Sí, básicamente nosotros habíamos tenido habíamos hecho unas solicitudes al Consejo desde principios de este año y también ellos nos habían citado pues para dar un hacer un seguimiento especial a la labor que viene desarrollando la empresa en el municipio de Quibdó en el cual estuvimos informando pues el avance que llevamos algunas aclaraciones de la normativa técnica que posiblemente algunos concejales tenían ciertos dudas o confusiones interpretando esa normativa técnica lo cual ya se pudo aclarar pues estamos dando los testimonios y requerimientos necesarios para eso El ingeniero Mauricio Castillo manifestó que la empresa está siendo abierta a cualquier tipo de requerimiento por parte de la comunidad y se tiene un retraso en la parte céntrica de la ciudad de Quibdó en los próximos días un promedio de 6.000 a 7.000 hogares se estarían beneficiando del servicio de gas en el Chocó Tenemos un retraso en la parte céntrica pues es un tema bastante álgido y con el tema del concreto con articular con otras obras pero estamos poniendo o colocando el mejor potencial para que se pueda desarrollar rápido Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias CNC Noticias Más de 1500 familias que habitan el barrio El Caraño en el sector de Juego Verde y sus áreas circunvecinas se ven en graves dificultades para salir o ingresar a este sector debido a lo tortuoso que se le convierte el tránsito ante la necesidad de construcción de un puente que facilite la movilidad Primero que todo con respecto al servicio de taxi a la gente la tienen que dejar aquí porque no meten su carro a que se les vaya a mojar o a causar cualquier daño y con respecto al servicio de movilidad de la buceta reactivaron el servicio pero tienen la dificultad en este momento que no quieren hacer el trabajo por lo que siempre hay momentos que la quebrada está en estado de no poder circular entonces son situaciones de que la comunidad no ve salida Varias comunicaciones se han enviado a la administración municipal con el propósito de buscar una salida a esta caótica situación Es una situación tan caótica que ya no sabemos a dónde dirigirnos porque ha sido mucha la parte donde hemos estado tocando puertas y todavía seguimos sufriendo las dificultades de podernos movilizar las motos ya no pasan alguna por la quebrada pasan por donde tienen que pasar las personas tratando de causar o no tratando causando accidentes que ya han ocurrido en muchas ocasiones entonces no sabemos ya a quién tocar porque ya estamos cansados de esta situación y hemos hecho todo lo pertinente como comunidad Juan Carlos Reyes quien es uno de los habitantes de este sector aseguró que el pedido ha sido reiterado en varias ocasiones pero con escasa respuesta por parte del ente municipal este problema ya lleva varios años apuntó el habitante del sector bueno nosotros acá somos un sector bastante pues animado y bastante unidos unidos para lo que son labores sociales nosotros ya hemos hecho pues unas obras a pico y a pala por parte pues nuestra y con respecto a lo del puente hicimos una serie de actividades recogimos unos fondos pues no muchos poquitos con la idea también de aportar en el evento en que la administración en conjunto con el batallón decían bueno vamos a hacer el puente vamos a hacer la obra nosotros también aportar tanto en recursos como también personal para la ejecución de esta importante obra para este sector cuando la quebrada que pasa por este sector crece los moradores se ven abocados a quedar en alto riesgo como ocurrió el fin de semana e incomunicados según señalan los habitantes cnc noticias y es momento de hacer una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en cnc noticias Gracias.